La DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, colocó en 2020 al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, como su objetivo número uno, por encima de los históricos capos Ismael Elmayo Zambada y Rafael Caro Quintero. Seguido de ellos, capos del cártel de Sinaloa, el michoacano Oseguera Cervantes, encabeza la lista de los 10 más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la cual ofrece más de 10 millones de dólares como recompensa por él. Después está Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, quien en septiembre de 2018 fue incluido en dicha lista. Sin embargo, la estructura familiar de El Mencho se ha visto mermada desde el año pasado, cuando Estados Unidos extraditó de Washington a Rubén Oseguera y a la detención de Jessica Johanna, hijos del capo, considerados como los principales operadores financieros del grupo criminal de su padre y producto del matrimonio que el michoacano mantiene con Rosalinda González Valencia, la jefa, de acuerdo con el Departamento de Justicia de la Unión Americana, Rubén Oseguera, el menchito, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, lavaba millones de dólares mediante la compra y venta de fincas. Además tenía bajo su mando la producción y distribución de drogas sintéticas en aquel país, así como el tráfico de armas durante más de una década. Preso como resultado de las imputaciones de delincuencia organizada y otros delitos que en la nación americana fueron resueltos en cinco diferentes juicios, mismos que resultaron consecutivamente en su libertad, por falta de pruebas y deficiencias en el procedimiento. Jessica Johanna Oseguera, la negra, hija de Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia, fue detenida en febrero de 2020 en Estados Unidos, de donde también es ciudadana. Por años se mantuvo en el anonimato, pero luego se supo que dentro del cártel de Jalisco Nueva Generación se encargaba del manejo de empresas ligadas al lavado de activos ubicadas en Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, las cuales forman parte de la lista negra de Washington como operadoras del narco. De ser declarada culpable, enfrentaría penas de hasta 10 años de cárcel por cada una de las cinco violaciones y multas por hasta 10 millones de dólares. Se declaró como no culpable en su primera audiencia ante un magistrado en la Corte Federal del Distrito de Columbia. El pasado 15 de noviembre, la secretaria de la Defensa Nacional cumplió una orden de aprehensión en Zapopan, Jalisco, contra Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho. Es la segunda ocasión que Rosalinda González Valencia es detenida por autoridades federales. La primera vez, elementos de la Secretaría de Marina la capturaron en mayo de 2018 durante un operativo, también en el municipio de Zapopan, a pesar de que para las autoridades en México. El cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queenies, cuñados del capo, forman parte de la misma organización. Para las autoridades estadounidenses, se trata de dos grupos que tan solo se encuentran asociados. Las autoridades americanas han identificado a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y a su cuñado Abigail González Valencia, El Queenie, respectivamente como los líderes de cada una de las organizaciones. González Valencia fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en febrero de 2015, en un operativo coordinado entre la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República. De acuerdo con los primeros reportes, el Queenie era el principal operativo financiero del cártel, establecido en Puerto Vallarta. Una de las estrategias de los Queenies fue buscar alianzas con productores de alcaloides y grupos narcoinsurgentes de Sudamérica, principalmente de Colombia, como los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. De acuerdo con las autoridades, el cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queenies aprovecharon la caída de otros cárteles mexicanos para crecer y ahora dominar varios negocios ilícitos. Y su origen se dio en Michoacán, aunque tienen en el estado de Jalisco su centro de operación, según ha reportado en su momento la DEA.